Luego de varios intentos para que Carlos Angulo, director de la Administración Portora Integral Municipal, haga efectiva la recomendación de realizar el mantenimiento adecuado a una rampa ubicado en la avenida Rafael Emelgar con Boulevard Aeropuerto, se tomó la decisión de enviarles por escrito a través de un oficio el que se le aplique de manera inmediata el mantenimiento a esa rampa, ya que han aumentado los números de accidentes en personas que acuden a ese lugar, sufriendo heridas graves en varias partes del cuerpo, sobre todo en la cabeza, por lo que esperan que el responsable de la PIM dé respuesta inmediata a esta solicitud. Sí, mira, lo de la rampa se está hablando con el director de la PIM, la PIM Municipal, el API de Administración Portora Integral Municipal, para que él tiene a su cargo la rampa municipal y pueda ya darle el mantenimiento necesario a esta rampa, se va a formular un oficio por parte de esta autoridad marítima, donde se le exhorta que esta rampa debe tener ya el mantenimiento adecuado para que tanto las embarcaciones o la gente que se meta en esa área al mar, lo haga con seguridad. ¿Se le ha mandado con anterioridad algún oficio con respecto a ello o será la primera vez? Es la primera vez, se ha platicado con él, pero él tiene un comité asesor que le tiene que autorizar cualquier tipo de situaciones, ¿no? Entonces, la única manera es ahorita recordarle ya por escrito, el recordatorio que se vea hecho verbalmente ya por escrito, para que el mantenimiento de la rampa ya sea un hecho consumado y él tenga las pruebas suficientes para presentárselo al consejo asesor y le autoricen el presupuesto del mantenimiento de la rampa, ¿no? Esto para evitar futuros accidentes con lamentables consecuencias, ¿no? Así es, hoy desgraciadamente tuvimos el que se resbaló una persona que estaba haciendo el nado y esto es una de las cosas que queremos evitar, ¿no? Entonces, sí, ya con la plática con el director de la PIM, se va a mejorar este servicio de la rampa municipal y vamos a evitar cualquier tipo de incidente o accidente, ¿no? Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión, Landi Vera. Gracias.